Cuando tú me miras, se me sube el corazón En silencio, en tu vida, lo quise mil palabras La noche en la que te suplico, que no salga el sol Bailando, bailando Cuerpo de envío, llenando, vacío, entiendo y bajando Bailando, bailando Cuerpo de envío, llenando, vacío, entiendo y bajando Cuerpo de envío, llenando, vacío, entiendo y bajando Cuerpo de envío, llenando, anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía, ya no puedo más Y ya no puedo más Con esa melodía, tu cuerpo me decía Con mi filo se fría, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Te quiero estar contigo, vivir contigo Y bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Te quiero estar contigo, vivir contigo Y bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Tus latinos aceleran a mi corazón Tus latinos aceleran a mi corazón Y lo mío en la esquina, no puedo encontrarte Ay, abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando Cuerpo de envío, llenando, vacío, entiendo y bajando Bailando, bailando Cuerpo de envío, llenando, vacío, entiendo y bajando Y lo que pasa, tirando Con tu música y tu música Estás recorando, mi alma se resa y te tira Y tu boca con la mierda No puedo más Y ya no puedo más Con esta melodía Tengo muchas fantasías Contigo, soquía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir y contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir y contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Con tu música y tu boca Bailando amor Bailando amor, es que se te bailó Bailando amor, es que se te bailó